¡Hey, hey, hey! ¡Qué show, qué show! Y vamos a viajar al centro de la ciudad a tocar rolitas de sólo 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos por rola. Aquí y aquí llevamos el camino para el centro de la ciudad. Nuestra tirada es ir al Palacio de Bellas Artes y pues ahí empezar a tocar las canciones de sólo 10 pesos por rola. A ver cuánta gente se nos acerca. Vemos que es un gran día, el día está soleado, está todo muy bonito. Eso indica que todo va a estar chingón, chingón. Quédense, quédense para ver qué tal se pone. Ya casi, ya casi, ya casi vamos a llegar. Llevamos el camino, ya nos falta, ya nos falta muy poco para poder llegar al Palacio de Bellas Artes. ¡Chau, chau, chau! Aquí nos tocó pararnos, como... Pues acá siempre está bien machín el tráfico. Pero ya casi llegamos, ya casi llegamos. Muy, muy bonito que se ve este monumento. Bien chingón, la neta, bien bonito, bien bonito. Y qué creen, qué creen, acabamos de llegar al Palacio de Bellas Artes. Después de un gran recorrido, acabamos de llegar. Todo bien, gracias a Dios. Aquí andan los panas, el compa Alex, el compa Kevin. Y ya andamos acá, ya andamos acá. Ahora solo vamos a buscar el lugar en donde podemos instalarnos para poder empezar a tocar y a ver qué tanto, qué tanto de gente se nos acerca. Recuerden, rolitas de solo 10, 10, 10 pesotes. Va a estar un poquito pesadón cargando la tubona, pero aquí andamos con toda la actitud con los compas. Estamos viendo en dónde nos vamos a instalar. Aquí encontramos esta bonita fuente. Ahorita aquí vamos a sacar los instrumentos y vamos a calar unas rolitas para que escuchen cómo se oye. Aquí ya están los panas, aquí ya están los compas, los compas. Chequen nomás qué bonito se ve. Ya empezamos a calar los instrumentos y ya la gente nos está empezando a observar. Eso quiere decir que es buena señal, es buena señal. Y acá hablamos de los instrumentos, todo chingón, todo chingón. Ahora sí vamos a ir a buscar el lugar para ver dónde nos vamos a acomodar. Solo que vimos un detalle, que hay mucha vigilancia. Aquí están los policías, a ver si nos dejan tocar o no nos dejan tocar. Pero bueno, nosotros ahorita vamos a empezar a darle, a ver qué nos dicen. Si no nos dicen nada, ya chingamos. Si no, pues ya, ya fue, pero lo intentamos. Apenas si nos vamos acercando, ¿y qué creen? Que ya nos pidieron la primera, la primera serenata. Eso es buena señal, eso es buena señal. Aquí venimos con estos panas, aquí ya venimos a dar las serenatas. Nos venimos justo aquí enfrente del Palacio de Bellas Artes. Y aquí era nuestra edad de instalarnos, pero ya se acercó el poli y nos dijo que no se puede, que no se puede. Y pues tenemos que buscar otro lugar. Bueno, ya se intentó aquí, ahora vamos a buscar un lugar aquí cerquita nada más. Chequen nada más qué tal se ve. Bien chingón, la neta. Muy bonito este palacio. Y pues vamos a ir a buscarle, a ver dónde nos podemos acomodar. Chequenle nomás qué tal nos quedó la cartulina. Rolitas de un peso, no es cierto, son de 10, solo que aún no le ponemos al cero. Ya nos acomodamos por aquí, aquí estamos nosotros. Y aquí va a estar el compa Alejandro con la cartulina, a ver cuántas personas se nos empiezan a acercar. Chechavo, esto va a estar bueno, va a estar bueno. Como pueden ver, aquí pasa bastante gente y creemos que es un buen lugar para instalarnos aquí. Aquí está el compa Alejandro. Y pues que empiece el show, que empiece el show, a ver qué tal nos va. Como ven, se ve mucha gente de qué lado. Mucha gente desde otro lado. Y a ver quién es la primera persona que se acerca a él. Con las poderosísimas canciones de 10 pesos. Y ya está el primero, miren. Ya está el primero, ya está el primero, a ver qué dice. Aquí están mis bros. Aquí está mi compita Alejandro. Es loquísimo, eh. Ahorita a ver si se anima el primero. Ya nosotros de este lado listo con las cosas, con la tubona, con las guitarras. Ya en cuanto él diga que sí, nosotros nos lanzamos. Y que creen, si se armó, si se armó. Ya nos pasamos de este lado con nuestras cosas. Y vamos a empezar a darle con todo el power. Escuchen, escuchen, escuchen las rolitas. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar a tener que querer. Deseaba estar yo también. Opay. Y vamos a empezar. ¡Viva el poder! 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 ¡Viva el poder!